Lo que van a ver hoy es un barco que recupera naves espaciales, un aerodeslizador gigante, el barco más ancho del mundo y un barco que transporta barcos. ¡Hola a todos! Hoy hemos recopilado para todos ustedes los barcos más insólitos. ¿Habían visto alguna vez un barco redondo? ¡Están de suerte! Hoy tenemos ese barco redondo para ustedes. Señoras y señores, esto es Pangea. ¡Así que comencemos! Runform Titan El Runform Titan es el barco más ancho del mundo medido en la línea de flotación. Este barco fue construido en el año 2013 en el astillero Nagasaki de Mitsubishi Heavy Industries. El barco tiene 70 metros de ancho, mientras que su largo es de solo 104 metros. Por lo tanto, el barco parece estar inacabado o simplemente cortado. Pero esta extraña apariencia tiene que ver con el propósito para el que se utilizó el barco. Se trata de un barco utilizado para obtener datos de ondas sísmicas y la amplia popa sirve para instalar cables paralelos. Los cables sísmicos son largas mangueras con sensores que registran las señales de las ondas sísmicas. Para realizar un estudio sísmico tridimensional, se sumergen varios de estos cables a una profundidad de unos 10 metros y se remolcan a una velocidad de unos 12 kilómetros por hora. Cuando el barco genera ondas sísmicas, los sensores reciben las ondas sísmicas reflejadas. Esto permite determinar con gran precisión la forma del fondo marino y la ubicación de los yacimientos de petróleo y gas. Por lo que los cables streamer adyacentes deben mantenerse a una distancia tal que los cables no se enreden entre sí. Por eso se requiere de una popa ancha. El Ramform Titan puede desplegar hasta 24 cables streamer y su red de sensores puede cubrir un área de 12 kilómetros cuadrados. Además del Ramform Titan, se han construido otros tres barcos gemelos de características similares. El Ramform Atlas, el Ramform Hyperion y el Ramform Tetis. Gracias a sus inusuales cascos pentagonales, estos barcos pueden operar en condiciones meteorológicas adversas y proporcionar datos muy precisos. Las barcazas de Elon Musk La barcaza lee atentamente las instrucciones, la barcaza no es lo bastante digna y la barcaza por supuesto que te sigo queriendo. Estas barcazas con extraño nombre tienen una misión muy importante como plataformas de aterrizaje para la primera etapa de los cohetes de SpaceX. Esta plataforma acuática mide 91 metros de largo y 52 metros de ancho. El uso de este tipo de embarcaciones reduce considerablemente los costes de lanzamiento y permite recuperar rápidamente la primera etapa del cohete y dejarla lista para su reutilización. Esta plataforma sobre el agua se utiliza cuando la primera etapa del cohete no tiene suficiente combustible para volver a tierra y se recupera en el mar. Este barco en particular no solo está en el mar durante el lanzamiento, sino que ajusta su posición a la trayectoria de la primera etapa descendente. Incluso en medio de una tormenta, el posicionamiento del barco se realiza con un error inferior a 3 metros. Pero lo más importante es que no hay peligro para las personas. Esto se debe a que las tres plataformas sobre el agua se manejan a distancia desde barcos alejados del lugar de aterrizaje. Así es exactamente como debe ser. Después de todo, la historia de las plataformas sobre el agua incluye intentos fallidos en los que la primera etapa explotó en la plataforma. Barco de recuperación de petróleo El barco de recuperación de petróleo de la clase Botsand tipo 738 es un barco muy poco común de la marina alemana. Para ser precisos, se construyeron dos barcos similares, el Botsand y el Eversand. A primera vista, la rareza del barco no es muy evidente, pero cuando el barco llega al lugar del accidente, se revela toda su esencia interior. En otras palabras, el propio barco se abre como una navaja plegable. Los dos cascos se abren a ambos lados en un ángulo de 65 grados, lo que permite recuperar rápidamente el agua contaminada por el petróleo. Cuando esta mezcla de agua y petróleo se recoge de la superficie del mar, se bombea a la bodega del barco. Allí, el agua y el petróleo se separan y el agua se descarga de nuevo en el mar. Este barco puede limpiar hasta 140 metros cuadrados de superficie marina en una hora. Una embarcación muy inusual y útil, ¿no lo creen? Booming Beaver Cuando se piensa en la marina estadounidense, inmediatamente se nos viene a la mente un enorme portaaviones. Si alguien lo asocia con algo diferente, por favor, que nos lo haga saber en el apartado de los comentarios. Pero sería difícil negar que los portaaviones son barcos increíblemente grandes. Con su abrumador poder de combate, los portaaviones son los barcos insignia de todos los grupos de ataque de portaaviones. Sin embargo, la marina de los Estados Unidos tiene algunos barcos más pequeños, pero no menos geniales. El Booming Beaver es un barco pequeño de solo 6 metros de largo. El barco fue diseñado originalmente para sacar troncos del agua cuando se talaban y transportaban árboles en la industria forestal. Sin embargo, en un momento dado, la marina estadounidense compró un gran número de estos Beaver y desde entonces, los barcos se han utilizado para remolcar embarcaciones más pequeñas y para tareas como la instalación de barreras flotantes. Cuando los barcos más grandes parten para combatir, los Beaver abren y cierran las compuertas. Arendal Spirit Nosotros estamos acostumbrados a los barcos con proa y popa. Cuando vemos un barco tan hermoso avanzando hacia adelante, surcando las olas, nos sobrecoge su velocidad y su belleza. Pero el Arendal Spirit es un barco completamente distinto. Este barco es redondo, deforme y se parece menos a un barco y más a una maceta que ha crecido hasta alcanzar el tamaño de un barco de alguna manera misteriosa. El diámetro del casco de esta olla flotante es de 60 metros y el tamaño de la cubierta es de 66 metros. Este barco fue votado en el año 2015 como base flotante para empleados de empresas de prospección petrolífera y otras compañías. Los 248 camarotes son cómodos y pueden albergar hasta a 500 personas. Los camarotes están equipados con ojos de buey, cuarto de baño, TV, teléfono e internet, como un buen hotel. Además, el barco también dispone de todo lo necesario para una estancia cómoda en el mar, como comedor, cafetería, gimnasio, cine, oficinas, instalaciones para conferencias y salones. Además, el Arendal Spirit está equipado con tres grúas de 100 toneladas con un radio de trabajo de hasta 55 metros y un helipuerto exclusivo. ¿Pero por qué este barco es redondo? Según los diseñadores, esta forma hace que el barco sea más estable y reduce los efectos del balanceo, evitando así el mareo. Por cierto, el Arendal Spirit puede acelerar hasta los 13 kilómetros por hora. Impresionante para un barco tan extraño. Boca Vanguard Boca Vanguard es el barco semisumergible más grande del mundo, capaz de transportar plataformas marinas de petróleo y gas y otras cargas de hasta 110.000 toneladas. Pero lo más importante es que se trata de un barco que transporta barcos. La cubierta de este barco tiene 275 metros de largo y 70 metros de ancho, pero carece de borda. En otras palabras, esto significa que la carga a transportar puede ser más larga o más ancha que la cubierta. Para cargar la embarcación a bordo, el Boca Vanguard se sumerge con lastre hasta una profundidad de 16 metros. Una vez que el barco se sumerge a esa profundidad, un remolcador lo arrastra hasta la cubierta, donde los trabajadores pueden asegurarlo en su lugar. Después de eso, el Boca Vanguard sigue su rumbo mientras se bombea agua de los tanques de lastre y se eleva a la cubierta. El Armada Intrepid de este video es un barco de 60.000 toneladas que produce, almacena y descarga petróleo y se filma al Boca Vanguard, transportando este barco desde los Países Bajos hasta Indonesia. Aerodeslizador Hace 70 años, el inglés Christopher Cockerell utilizó dos latas de conservas y una aspiradora para crear un extraño aparato que flotaba en el aire, utilizando únicamente el flujo de aire. Cockerell quedó tan impresionado por lo que vio que se dispuso a construir una maqueta grande del barco. El barco no debía flotar sobre el agua, sino debía de volar sobre el agua y, en caso necesario, por el aire. El aerodeslizador fue el invento más importante de Cockerell y un nuevo medio de transporte. En el año 1959, solo cuatro años después de ser patentado, el aerodeslizador se puso a prueba y el barco cruzó el Canal de la Mancha en solo 20 minutos. Menos de una década después, las operaciones comerciales regulares de aerodeslizadores a través del Canal de la Mancha se convirtieron en algo habitual. Una de las empresas más conocidas del sector del transporte de pasajeros era HoverSpeed, que para sorpresa de muchos, contaba con una flota de siete grandes aerodeslizadores. Entre ellos, se encontraba el aerodeslizador de la clase Mountbatten, el más grande del mundo en aquella época, con capacidad para 254 pasajeros y 30 coches. La velocidad de este aerodeslizador era fenomenal, con una velocidad máxima de 154 kilómetros por hora. El aerodeslizador operó en la ruta hacia y desde el Canal de la Mancha hasta finales del siglo XX y su navegación era extremadamente segura. Sin embargo, sus costes de explotación eran elevados y poco a poco, los caros aerodeslizadores fueron sustituidos por los catamaranes Seed Cat. Si les ha gustado el video de hoy, por favor, denle al botón del me gusta y compártanlo en sus redes sociales. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Así que, nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!